En estos momentos, los jugadores de Israel Sporting le van a decir un feliz año 2012 con sus propias palabras. Lo tenemos a Gabrielito. Sí, bueno, anoche. Se ha tenido un feliz año. Marte de mi equipo. Ya hemos tenido un buen año, siguen no presionados, siguen muy bien. Y en los próximos años, dale mejor. Y hay, que pasen bien. Gracias, Gabrielito. Sosa. Feliz año, primer año nuevo para Israel Sporting. Saludos para mis señoritas allá en España, Dalia. Y a mi cuñada, Bianca, Diana, Sara. Y para Amalia. Y un beso para todos. Bien, Sosa. El delantero de Israel Sporting, que este año, ojalá cambie y haga los goles para ese campeonato. Aquí deseándole un feliz año para Israel Sporting. Esperemos que esta vez en el Antibarreal, este año, que es campeón. Gracias. Con los delanteros, con los volantes. Hemos pasado bien, todo el día, celebrando ya la IP del año. Y para el año que viene, nos vaya bien, en la campeonato. Bien, feliz año, ¿no? Feliz año. Bien, Julito, volante por derecha de Israel Sporting. Lo tenemos a Carlito también, Carlitos. Bueno, gracias a Israel Sporting por darme una oportunidad aquí en este equipo. Y deseo un feliz año a toda esta gente allá. Bien, Carlito, de cinco, volante por izquierda a veces también. Gracias, Carlitos. Me faltó, me faltó, me faltó. Y saludos para mi familia que está en el interior, allá en Estados Unidos. Les mando un saludo y un abrazo. Bien, bonito. Feliciones. Le tenemos a Choco. Choco también, volante 10 de Israel Sporting. ¿Cuánto años? ¿Qué? Choco, Choco, feliz año. Ya que ahí el año ha sido un buen excelente año y arriba Israel. Gracias, Choco, feliz año también. Lo tenemos también a Pisa. Un feliz año, que pasen todo bien, que olviden todos los más. Bien, gracias a Pisa también, volante por derecha también. No tenemos a Benjamín, número 5. Un feliz año aquí en Real Sporting. Feliz año que ha llegado desde aquí a este fin de tiempo y le dio lo mejor. Y saludos para mi familia. Bien. Entonces, el grupo, muchachos, nos van a hacer feliz año 2012. Uno, dos, tres. ¡Feliz año! Bien, muchachos. Bendiciones, feliz año. Chau, muchachos, chau. ¡Feliz año, muchachos! ¡Los vasos, los vasos! Bien, feliz año, muchachos. ¡Feliz año! ¡Feliz año, profe! ¡Feliz año, profe!